Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo Pepino, en un nuevo vídeo de Whisper, estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top, me voy a enfrentar creo contra un Darius, no sé si contra un Darius o contra un Seth, así que voy a empezar, sois una panda de Ratatouille, empiezan insultándonos ya directamente, bueno pues nada, voy a decir sobre todo yo. Pero bueno, vamos a ver ese Zenko Kisune Kiana, vale, Knights of the Karktau, bueno vamos a ver que tal, ya sabéis contra Darius es contra el único personaje contra el que empiezo así, vale, empiezas con unas botas y esto, como él va con Fantasmal y va con el Flash, pues tienes así la seguridad de que al principio no te puede coger. Qué buena tu intro Farolo, muchas gracias Ranita, espero que las cosas vayan bien, Farolino el Tramas me dice Talkean, bueno tíos, vamos a ver que tal, tengo un poco de presión en esta partida porque sabéis que es Neisy que está en el mid con Oriana, nos ha fastidiado la partida porque no ha querido cogerse su OTP y resulta que se lo han quitado, bueno no se lo han quitado, que es que él no se lo iba a coger y ahora resulta que Darius pues le tenemos ahí. Vale, parece que Bolívar quiere empezar por el azul, así que no hay ningún problema y a ver que tal, a ver que tal la partidita. Es muy probable que nos comamos un buen campeito de la Cervatilla en el top, pero bueno, me había buildeado para ir contra el set y al final me he encontrado contra Darius, bueno vamos a dejárselo así, yo creo que es un buen pull, suficiente. Darius no aparece, con lo cual eso quiere decir o que me está esperando en este arbusto, que muchos Darius lo hacen porque el level 1 te destrozan, o bien que el jungla contrario ha empezado por el rojo, vale y como ha venido por ahí, pues seguramente es eso, que el jungla ha empezado por el rojo. Vale, hemos fallado ya un minion, él no ha fallado ninguno, me está ahí quieto, le voy a dar, hombre si te quedas quieto ahí, pues te vas a llevar uno. Vale. Eres el típico Darius que no tiene miedo a Timo, no se. Si eres el típico Darius que no tiene miedo a Timo, te voy a dar eh. Vale, yo aquí voy ganando vida máxima, así que bien. Lo malo es que pierdo un poquito de farm, pero no está mal. Vale. Intentamos que pierda experiencia y que pierda farm. Así que las cosas van bien. Él ahí va a perder. Vale. Nos vamos a encontrar, gracias por ese follow, nos vamos a encontrar con la cervatilla persiguiéndonos a level 1, no lo sé. Oh. No sabía si era. Vale. Pues nada, Snape si este tiene que ver tus vídeos, tío. No puedes enfrentarte contra un Timo con Ignite cuando tú no llevas Ignite, tío. A level 1. Bueno, a level 3. Sobre todo eso, que también había un cerro de minions pegándole. Pues nada, ese Darius ya va un poco de lado. Ay, yo he fallado todos los minions. Bueno, quería estamparle la oleada, eso sí. Me voy a vaquear porque realmente no tengo mucho más que hacer aquí. Y ya tengo 800 de oro. Entonces ahora podríamos ir. Muchas gracias por ese follow. Podemos ir a velocidad de movimiento. Mirad, esto me va a dar un poco el spike. Que flipas. Pues nada, poca gente sabe que estas botas tienen ese power spike tan tocho para Timo. Pero lo tiene. Vale, parece que se me ha quedado esto un poquito mal. Se ha quedado la línea congelada. Pero no pasa nada. Porque en cuanto vea la cervatilla ya podré pusear. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como está la cosa un poquito así. Voy a utilizar mi guardo un poquito profundo. Voy a perder un poquito de tiempo en eso. Y así la trackeamos un poquito a la cervatilla. Vale, no está el... Vale, vamos a hacer esto. Creo que en uno contra uno ahora mismo soy level 4. La cervatilla debería poderle. Lo malo es que no tengo el ignite, pero bueno. Esto es muy importante. A ella le va a denegar un montón. Y a mí me pone fuerte. Es muy probable que ella... Ahora voy a usar esto para allá. A ver si con un poquito... Vale, esta ahí la habéis visto, ¿no? Vale. Darius ahora sí ha cogido un poquito de farm. Pero bueno, como yo llevo una muerte y le saco todavía 3 de farm. Y además la línea se me va a quedar aquí súper bien. Vale. Yo ya tengo botas de level 3 y él no. Así que está troleando ahora. Estás troleando, amigo. Lo malo es que tengo un montón de oleada. Y no debería... Ahí estamos. Eso es. Va bien, va bien. Vamos allá. Estoy concentrado, chicos. Por eso no os estoy leyendo ahora. Bien, 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 bien. Vale, sube el Bolivar. Así que perfecto. Creo que... Que se viene ganquedito por aquí. Lo que pasa es que es probable que el Darius tenga... Tenga visión sobre mí. Sobre él. Vale, como no tiene ulti... Y está viniendo el Bolivar... Lo estoy baiteando, eh. Vale, flash. Flash y Fantasmal. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias por esa suscripción. Tienes que volver, amigo. Vale. Ahora lo leo. No sé qué pasó ahí. Le coges, le coges, le coges. Sí, 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 le coges. Y no tiene flash ni nada. No tengo mana. No tenía mana para cegarle. Si hubiese tenido mana para cegarle... Lo habría matado. Qué mal. No, Lord. Muchas gracias. Lord Kowland. Muchísimas gracias por ese follow. Por esa suscripción, tío. Qué un looky, ¿no? Voy a empezar por esto. Ah, si hubiese tenido un poquito de mana. Ya, si mi madre tuviera rueda sería una bicicleta. Pero no lo tenías. Vamos allá. Aún así está bien. Aún así está bien. Voy 2-0. 2-1. 26 de farm. Contra 33. Está bien. Vamos ganando todavía. Lo malo es que ahora la línea está en el slow push hacia su... Ah, no. Sí. Bueno, estamos aquí. Estamos bien. Estoy bien. Eso solo lo entiende Javi. Vale, este no está. Está perdiendo farm. Eso es bueno. Vale. Me voy a curar un montón aquí. Igual sube la cervatilla otra vez. Lo malo es que no tengo ignite y que la línea se está poseando hacia su lado. ¿Has visto la cervatilla últimamente? Javi. No. No. Mierda, estoy muerto. Ay, tío. Qué un looking. O sea, me ha dado con la bola... Buah, qué bien lo ha hecho. Y yo tenía las potis mal puestas. Qué mal lo ha hecho y qué bien lo ha hecho ella. Un looking, supongo. Vale, es pre-drake para nosotros. Hay que ayudarle aquí, si podéis. No, no hace falta. ¿Terra es verdugo? ¿Morelo? No. No, no. Me haré... Me haré el ítem de que no se curen. Seguramente. Lo hice muy mal porque además sabía que me iba a gankear por cómo se estaba comportando el Darius. Pero bueno. No se puede ser perfecto. ¿La muerte se la llevó Darius? Sí. Joder. ¿Me puedes pillar más veces, por favor? Que no me has pillado ya 3.000 veces todavía. Madre mía. Me ha pillado en todas las veces que me ha tirado el este. Vale. Necesito comprarme la curación. ¿Otra vez? ¿Me vienen? Aquí. Está aquí y está. No, pero... No, pero a ver... Kiana me venía. Ah, no. Vale, vale. Está bien, está bien. Que no me renta tanto, sí. El verdugo es lo que me haré. O sea, esto. De aquí. La llamada del verdugo. Vale. ¿Cómo va de vida este? ¿Se va a vaquear? Vamos a pulsear. Vale. Flash. Velocidad. Y otra vez campeo. Pero bueno. Le va a quitar toda su jungla. Así que supongo que es worth it. No sé si son los mismos de antes o no. Pero bueno. Se va a quedar sin eso. Sin el rojo. No. Se lo ha hecho ya. Bueno. Tienes que venir aquí. No puedes hacerte ese campamento. No te hagas ese campamento. Tienes que ir aquí. Tienes que pelear. Tenéis que pelear, Pike. Está por uvas vuestra de carry. Tírale ulti. No te muestras. Esto es todavía en level muy bajo. Me ha gastado. Bueno. Han gastado cosas ahí seguro, ¿no? ¿No? Que pelear. No tenía que haber fallado eso. Tío. En serio. Me estás tomando el pelo. Me están tomando el pelo, tío. Vamos a... Bueno. A ver si vienes. Oh. Gracias, don Ciscone. Y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahweh. Cuanto caiga. Dale ya, tío. Te está viendo. No. 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 En serio, tío. Seguí ahí. Buen dos contra uno. Se está marcando esto, ¿no? Bueno. Vale, pues nos hacemos el heraldo, tío. Me parece bien. Yo me curo aquí con esto. Vete para acá otra vez si puedes. Ahora cuando... Cuidado. Vale. Tiramos... Tira heraldo. Tira heraldo. Si quieren jugar un dos contra uno me parece bien. Pero yo también tengo jungla. ¡Hala! Vamos a hacer esto para que se filten un poquito. Está bien. Lili abajo. Vale. Podemos tirar torre. No te... Tío, ¿por qué tengo hoy a los... ¿Por qué tengo hoy a los bolivear que huyen de las peleas? A ver. Nada, tío. En fin. Bueno, ya tenemos esto. Está bien. Venga, bien, bien. Equipín. Vale. Me voy a hacer de... De segundas el mazo helado. Que contra Darius va muy bien. El Darius te salvo. Ey, Don Ciscone. Es un chico guapo independiente. Muchísimas gracias por esa raid, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Has visto que he cambiado el tono de voz? O sea, el tono de aviso, ¿no? De las raids. Es la... El discurso de Mulo. De Pulp Fiction. Tú sabrás que mi nombre es llave. Cuando caiga, mi venganza sobre ti. Vale, aquí viene el Darius. Here comes the Darius. Vale. Qué ward más bueno. No será el mejor ward del mundo ese, ¿no? Gracias por 30 de oro más. Falso. Madre mía, el Darius. Eso es lo que te habría pasado toda la partida si no hubieses estado ultracampeado por tu Lilia. No es ranked. Estamos jugando con suscriptores y amigos. No vemos a nadie del equipo contrario. Cuando no sepáis dónde está nadie del equipo contrario pensad que están que están yendo a por vosotros. Voy a vaquearme porque tengo muchísimo oro. Y hay que ir a ese dragón. Vamos. No voy a llegar. Uf, qué suerte hemos tenido fuera. A ver... Darius, ¿cómo te lo explico ahora? Está viviendo, Brianna. Madre mía. Pobrecillo. Quédate, quédate, Snakey. Quédate. No te vayas todavía. No te vayas, por favor. Creo que te han visto. Creo que te han visto. Aún así podemos hacer cosas. No te vayas. Bueno. Va bien, va bien la partida. Saludos, Floralín. No lamento llegar tarde pero como siempre aquí ando de visita. Muchas gracias, Carlitos. Aplicando la post me muero me quedo parado y acepto mi destino. Bueno, tampoco ha sido tan así. Vamos allá. No, voy a pillar esto. En la bolding ¿Qué ha pasado? Bueno, va... Snakey va 7-1-3, ¿eh? Ojo. Poco se habla de la Oriana de Snakey. Mucho mejor que Sudarius. Ah, y va a ir a por el mazo helado. Me he despistado. Pero bueno, a ver esta build creo que al Darius lo mato quedándome quieto directamente. Noob. Recordad que tiene Flash y tiene Fantasmal así que en cualquier momento se me puede tirar con Flash y Fantasmal e intentar matarme. Vale. Igual me vienen ahora. No me importaría. 1.300 de oro. ¡Wow! Voy a pillarme esto ya. Vamos allá. Muchas gracias por ese follow. Molto gracia. De Manu. Muchas gracias, tío. ¿Qué clase de mazo helado es ese, ranita? Tienes toda la razón. Pero es que no merece la pena el Darius este que me haga mazo helado porque es muy malo. Va a 2.7. Entonces prefiero hacerme algo que directamente diga ¿Pero qué es este timo? ¿Cómo puede ser? Soy Darius y me ganan uno contra uno. Sin moverse y yo con todos los stacks y todo. O sea... Mi equipo está ahí todos haciéndose eso. Corre, corre como el viento. ¡Hala! A pastar. ¿Qué se sienta, Snacy? A ver a un a un Darius masacrado. Gestión del listeo. Está... No sé cómo va ese así que no me voy a arriesgar. ¿Cómo va? 0.5 tampoco iba muy bien. Vale, me voy a pillar esto. ¿Esta cómo va? Esta es la única que va medianamente bien. Voy a ir a por esto por si acaso. Por esto no se dan tanto a nosotros la comunidad de faro... Timo. No, hombre, no hay algo. Qué va. Es que no están preparados para un timo de este tipo. No sé si se están haciendo eso. Vamos a ver qué hay por aquí. Podemos hacernos esto rápidamente. Venid. Madre mía, explotó. Ay, Dios mío. Pobrecita. Vamos allá. Mátenlo. Vamos. Madre mía. Pobrecito. Se convirtió en chocapik. Hola, amigo. Seguir, seguir, seguir. Suficiente. Vale. Voy a irme al bot. Muchas gracias por ese follow. Me merezco la campanita también, por eso. Bíceps. Le dejo el ojete inflamado. Sí, bueno. Ya os digo que si no hubiese sido porque nos campearon muy brutalmente y aún así no se llevaran tanto. También os digo que luego reaccionó muy bien Boliviar. A ver, Oriana, ¿por dónde vas a ir? Márcame por dónde vas a ir. Ah, vale. Ay, corre. Corre. Corre como el viento. Ay, qué pena. Tienen miedo, tienen miedo. Eso es mío. Es mío. Estás cegado. Os lo dije, os lo dije. ¡Ah! Hijo de perro. Ay, qué cabrón. Os dije que quedándome quietos los iba a matar a todos. Esta build es mágica, tío. Toma tu propina, dice. Qué bot más sexy llevas. Gracias, Bíceps. Tú también. A ver, vamos a hacernos esto rápido. Ahora mismo botón derecho en cualquiera del equipo contrario automáticamente muere. Nos podemos quedar aquí dándole buffo a los minions para fastidiarles. Mira cómo corre. Cómo corren. Qué bueno. Vamos a por aquí, ya no anda. Ya lo matáis, ¿no? No se escape. No me va. Que no escape. No. Buena. Se ha escapado, ¿eh? No, no se ha escapado todavía. Está ahí. Vamos, pum. Vamos allá. No te lo iba a quitar, no te lo iba a quitar. Ni lo he intentado. No he tirado ni la Q. Mentira. Oh, hola. Seguimos, seguimos. No lo ralentizas, confío. O sea, ¿se muere? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿No se muere? Sí se muere. Hola, Darius. Vale, tenemos un dragón gratis. No, se han rendido. Ese trincado es mala persiana. Dicen por aquí. Eres mala persiana, tío. Eres una persiana malísima. El tío es un cachondeo. La verdad es que sí. Pues nada, esto es todo, chicos. No os olvidéis darle a follow y like, que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. No os olvidéis que todavía no nos vamos, ¿vale? Los de Twitch, que seguimos jugando. Es solo para YouTube. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!